...especial. Buenas tardes, Ariela, buenas tardes, Patricia, Alan, compañero de control principal de Hable Como Habla Televisión Digital. Todavía el señor ministro de Seguridad no ha dado declaraciones, porque lo que están haciendo es analizando el decreto 119-2012, que dio pie a la prohibición de portación de armas en Colón y el Bajo Aguán. También, recordemos que ahí existe un conflicto de años, de décadas, en cuanto a los agricultores, los productores, los empresarios, especialmente la palma africana, y por eso se decidió en el 2012 prohibir la portación de armas de fuego en ese sector y en zonas del Bajo Aguán. Pero, según los expertos en seguridad, dicen que es ahí donde más bien circulan más armas. Entonces, esta semana, como ustedes ya saben y que HCH estuvo transmitiendo desde el inicio, hubo una toma por parte de pobladores exigiendo la derogación del decreto 119-2012. Hoy están reunidos aquí con el secretario de Seguridad, la cúpula policial, están analizando el decreto 119, buscándole la salida. Pero recuerde que esta es una decisión directamente de la presidenta de la República, porque ella es la que preside los consejos de defensa y seguridad. Y de ahí depende. Es cierto, se aprobó en el Congreso porque la señora presidenta va o ha llevado toda esta información o ha tenido todos estos detalles. Recordemos que esto fue en el 2012 y en esa ocasión fue el presidente de la República que lo mandó al Congreso Nacional. Allá lo aprobaron. También el jefe de bancada de Libertad y Refundación ha dicho que ellos también están buscando una salida para evitar estos conflictos en el Bajo Aguán. Pero por el momento usted puede observar las fuerzas vivas del Bajo Aguán de Colón que están reunidos aquí en la Secretaría de Seguridad. Estamos a la espera que el representante de las fuerzas vivas de Colón puedan dar declaraciones, igual que el señor ministro también lo tendremos aquí. Pero recordemos que esta es una decisión directamente de la ciudadana presidenta, porque es la que preside el Consejo de Defensa y Seguridad. Y de ahí fue que se emitió esta solicitud para prohibir la protección de armas en el sector de Colón y el Bajo Aguán. Bueno, general, el tal general Colindra, que es el que está haciendo la exposición a las autoridades y también a las fuerzas vivas, estaremos, vamos a esperar porque todavía el señor ministro no sale para que dé las declaraciones. Pero aquí estaremos pendientes al momento que el ministro pueda dar algunos detalles y avances de esta reunión y también los pobladores del Bajo Aguán. Así que pendientes, Ariela, aquí desde la Secretaría de Seguridad junto a José Oseguera, Nelson Ávila y Marlon Maragona, voy a retornar con ustedes al control principal.